Bueno, yo lo único que digo es que vivimos en un país y en una comunidad que es Europa donde hay libertad de tránsito de las personas, donde hay determinadas libertades y entre ellas está la que una empresa pueda ir y establecerse donde la empresa quiera. Si hay política de incentivos, espero que sean políticas de incentivos para todos y en todos lados. Nada más, porque una empresa lo que quiere es no solo la seguridad política, sino también competir por lo menos en igualdad. ¿Usted confía en que, por ejemplo, CaixaBank y el Banco de Sabadell continúen así a la comunidad valenciana? Yo no tengo que decirlo, lo tendrán que decir ellos. Supongo que si aquí están bien tratados y aquí les va bien, pues seguirán aquí. Si aquí están maltratados y no les va bien, pues se cambiarán a otro lado. No sé dónde, pero se cambian a otro lado. O sea, que tenemos que acostumbrarnos a eso, tenemos que acostumbrarnos a que hoy estés aquí y mañana puedes estar en París o en Bruselas o en Holanda, no? Está igual. El presidente de la Generalitat hablaba ayer de la posibilidad de presentar un recurso de constitucionalidad si se aprobaban las sanciones a las empresas catalanas que no volvieran. Estaban un poco para defender aquellas empresas catalanas que están instaladas ya en la comunidad. Entonces le quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es la valoración sobre este tipo de medidas, en este caso del presidente? Bueno, y para defender a esas empresas catalanas que ya están aquí. Yo creo que las empresas son empresas, no son ni catalanas, ni valencianas, ni madrileñas, ni gallegas. Las empresas son empresas. Que tenga su domicilio aquí o que tenga en el otro lado, bueno, depende de ellas. Y yo creo que debemos de mirar hacia una política, a lo mejor de incentivos, no de sanciones, porque siempre queremos sancionar y no incentivar. A lo mejor es mucho mejor incentivar que no sancionar. Ya digo que depende de las empresas, no de nadie más. Y si es una medida inconstitucional, bueno, me parece muy bien que presenten recursos, yo no lo sé. La verdad es que no soy tan experto como para saber si una cosa es inconstitucional o no. A vosotros en principio, pero el que escoltemos y siempre le resta política de incentivos. Bueno, pero siempre he dicho que me parece muy bien, pero que sean incentivos todos y todos. Porque el que tenga los mismos incentivos el que quiera, bueno, pues mañana establecerse en Marresa o el que quiera establecerse en Valladolid. Que tenga los mismos, por lo menos los mismos incentivos, ya digo, porque tenga no solo seguridad jurídica, sino también igualdad en el inicio de la competencia.